Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniceta Channel os voy a dar información de una categoría de radiocontrol de la que tuvimos conocimiento el fin de semana pasado, yo no sabía que existía Yo sí, pero no te lo había dicho Los que no lo conocéis, Uri es nuestro analista técnico que siempre que hablamos de alguna categoría en concreto, reglamentos, aspectos técnicos viene aquí a darnos esa información como experto, es nuestro experto analista Entonces, como os decía, hoy vamos a hablar de los Pro X Los que visteis el vídeo en el que hablamos de esta categoría, la prueba de la CTS Cataluña Touring Series que se disputó en el circuito de AMSA habéis visto cómo son estos coches Bueno, se trata de coches a escala 1.10, tracción trasera y que llevan una carrocería muy estilizada, le llaman pancar o barquetas son carrocerías tipo flecha, digamos y tienen unas características muy concretas En el vídeo ya os expliqué algunas, las que yo vi a simple vista pero Jauma y otros usuarios de este tipo de coches nos han hecho llegar otros usuarios, es decir, otros pilotos de este tipo de coches nos han hecho llegar más datos sobre la categoría que están disputando pienso que pueden ser muy interesantes para personas que a lo mejor os planteéis competir con uno de estos coches que no os atraiga el touring o no queráis competir con un touring y en cambio penséis que esta modalidad se ajusta más a vuestros intereses o a vuestros gustos o simplemente queráis conocer un poco cómo funcionan Bueno, os voy a dar unos cuantos datos de estos coches ¿Sí? Bien Vamos allá En primer lugar, lo que me han explicado es que en esta categoría es una categoría que está emergente llevan tiempo corriendo, pero son poca gente empezaron 5 o 6 personas ahora ya, bueno, pues ha pasado de la quincena y están sobre unos 20, 22 pilotos que tienen máquinas de este tipo chasis de diferentes marcas y que, bueno, pues poco a poco ya han hecho un reglamento muy abierto que es la manera de hacer un reglamento para que la cosa arraigue si empiezan con muchas restricciones y muy cerrado y con marcas entre medio y prohibiciones pues la cosa se cierra en cambio si dejan muchos puntos abiertos pues la gente llega con su material y a partir de aquí bueno, pues todo se va canalizando hacia un tipo de marcas o de productos este es el caso como podéis ver las imágenes que grabamos el otro día y que hemos recuperado para este vídeo son chasis bastante sencillos que obligatoriamente llevan un tren trasero que le llaman direct drive es un diferencial trasero como el que pueden llevar los Formula 1 bueno, como restricción pues han dado unas dimensiones máximas una anchura máxima de 250 milímetros una longitud de 560 milímetros y una distancia entre ejes que puede oscilar entre 228 a 280 milímetros cada piloto y cada marca de chasis pues monta una distancia diferente evidentemente las carrocerías pues también son modificadas diferentes la carrocería es libre en esta categoría y aparte de diferentes marcas pues también evidentemente encontrarán carrocerías de unas longitudes o distancias entre ejes u otras o ellos mismos la recortan pues de manera diferente el motor ha de ser tipo 540 ¿estoy en lo cierto? sí motor 540 eso es un motor de escala 1.10 no valen motores de otras categorías o de otros tamaños de caja de motor o de otras escalas generalmente todo el mundo utiliza Bruceless aunque es libre podrían llevar baterías pero ahora en esta época sería suicida las lipo pesan muy poco los motores Bruceless rinden un poco más y tienen menos mantenimiento con la cual todos optan por motores Bruceless y digamos que el tipo de motor Bruceless es libre también eso es interesante porque pueden montar motores generalmente nos han comentado que montan desde 10.5 hasta casi 4.5 depende un poco de la pericia del motor del tipo de circuito del desarrollo que van a montar la verdad es que vimos muchos coches y había aunque había diferencias entre ellos había diferencias de pilotaje de motor había diferencias pero dado el alto agarre que tenían hacían un pase por curva bestial y la verdad nos parecieron casi todos los coches muy competitivos siendo diferentes marcas siendo diferentes motorizaciones y diferente marca de neumáticos el piloto elige el tipo de neumático cada uno se lo hace a medida además de todo ello pues bueno utilizan un reglamento técnico una serie de perdón un reglamento deportivo una serie de mangas muy parecidas a lo que se hace en 1.10 eléctricos en general tres mangas clasificatorias y tres finales de esta manera pues los pilotos ya se reagrupan si se hace una primera clasificatoria para regrupar o en función de ranking y a partir de ahí ya van todos haciendo las clasificatorias y las finales nada más no sé si os ha quedado alguna duda de esta categoría si es así pues podéis contactarnos y la resolveremos y entre todos y en próximas carreras que vayamos a grabar pues iremos dando información de esta categoría que nos pareció muy chula para empezar en el radiocontrol y además bueno aparte de disputada era muy espectacular sobre todo verlos pasar a la velocidad que cogen las curvas es bestial en la recta todos corren pero las curvas las toman muy deprisa si tenéis alguna duda lo que os decía nos la podéis remitir aquí tenemos a nuestro técnico que nos podrá echar un cable ¿es así? ¿quieres añadir alguna cosa? en principio creo que ha quedado todo claro ¿no? no no quiero saturar a la gente con información y tal mejor y poco a poco muy bien pues nada más deciros que nos veremos en la próxima carrera si os podemos dar información de esta categoría y ojalá pues ya sean más pilotos los que se los que se añaden a este a este grupo a este grupo de los Pro 10 pues así lo retransmitiremos nosotros dadle como os decía al me gusta si os ha gustado esta explicación que no teníamos datos suficientes en el anterior vídeo y por eso lo dejamos un poco colgando ahora ya tenemos más información de la categoría si pero no no hemos querido abundar en detalles correcto yo por mi parte pero bueno no ya bien yo creo que con lo que has contado más o menos se han hecho yo creo que para si como a ver en principio siempre mucha información hay que saber canalizarla ¿has comentado algo de la batería que usan? si yo creo 2S ¿no? hemos comentado todo vale yo creo que con todo lo que yo he llegado a decir debería haber disipado cualquier duda pues espero que contemos nuevamente con el análisis técnico de nuestro experto para próximos vídeos eso nos ayuda a todos a entender el mundo del radiocontrol nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta vídeo siguiente podéis compartir este vídeo podéis suscribiros a nuestro canal y nada más que tengáis buen fin de semana nosotros este fin de semana nos vamos a Toulouse a correr en Mini Z como lo hacemos cada año ya os haremos también un vídeo reportaje de lo que hagamos allí nos vemos el lunes en siguientes vídeos buen fin de semana a todos ya está ¿cómo vas? es información de los coches y tal que te están enviando ¿no? sí no iba a estar jugando bien